Por algo la seleccionaron, hay una cosa impresionante, o sea, siempre ver un animal en el escenario, lo demás, bueno, pues ya habrá críticos más especializados. Traigo jaqueca, espantosa. Pero el caballo es maravilloso. Bien, todo bien, felicidades al caballo. La música es genial, la iluminación, las actuaciones, o sea, a mí me encantó.